¿Estás listo para iniciar una nueva y loca aventura? Enciende tu Monster Truck y acelera a fondo Y conduce como loco por los increíbles paisajes de Freight Truck Y destruye todo a tu paso de la mano de tu potente y feroz Monster Truck Además de esto, puedes acompletar misiones y mejorar tu Monster con turbos y modificaciones Así que ¿qué esperas? Descárgalo ya Está disponible en Google Play y App Store Based on the truck when I'm on the block ¡Hey! Si te suscribes, activa las notificaciones y dejas like en este video En menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag reto cumplido, signo de más y tu nombre de Roblox Yo simplemente voy a ir a los comentarios y les voy a donar los 1000 de Rubux Así que pues nada guapos, los quiero mucho Pero vamos a darle por acá ¡Lol! ¿Qué pedo? La concha de la lora ¡Lol! Voy a ponerme a comprar un montón de cosas Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien ¿Cómo están? Espero que estén muy bien chicos El día de hoy les vengo trayendo un hack Para Roblox Espero que les guste Ya saben, no olviden dejar su like Últimamente han estado como que ¡Ay! ¡Android! Se me ha olvidado dejar tu like Perdón, pero ya que voy a dejar tu like Ok chicos, los perdono Pero todos dejen su like en este video Ya saben, deja tu like Y ya saben que en cada video estamos part... Ya saben que en cada video estamos sorteando 1000 de Rubux Y si llegamos a 20,000 likes chicos Así como lo escuchan Vamos a dar 3000 de Rubux O sea, es una tremenda locura Porque todos van a ganar Rubux Así que pues nada Todos denle like Todos denle like El día de hoy les vengo trayendo un hack Espero que les guste No olviden chicos de agregarme en Roblox Mándenme solicitud en Roblox Y también no olviden seguirme Que pues así Cuando yo esté grabando cualquier cosa Ustedes van a saber en que juego estoy Y van a poder meterse Y van a poder salir en los videos Lo cual está super chido Así que Bueno, ya estamos por acá Ahora lo que tenemos que hacer chicos Es explicarles como va a funcionar este hack Lo que tienen que hacer Y todo eso Ya saben que esto para mi O sea, me cuesta mucho trabajo Traer este tipo de videos Porque esto no es como que Boom, busco esto Y funciona Y ya lo traigo No Ustedes ya saben que esto lleva mucha investigación Atrás de esto Me meto a grupos Todos están en idiomas diferentes Tengo que estar traduciendo No se le entiende muchas cosas Por lo cual les quería pedir De la forma más atenta De que no olviden ahí Estar apoyando con el tema de likes No se les vaya a olvidar chicos A todos los que están viendo este video Dejar su like Y ya saben apoyar mucho esta serie Es una de las series más pedidas Créanme que por todas partes Me la piden O sea, yo ahí estoy haciéndole al baño Y me llegó un mensaje Pum Hey, Android sube este video Ok Y pues la verdad es que yo estoy muy contento Que la sigan apoyando Pero ya saben chicos Denle like Es muy importante Y compartan este video con sus amigos también Para que más gente se entere de esto Y obviamente Si yo veo que están apoyando mucho chicos Voy a seguir trayendo más videos estos Épicos Y ya saben que vamos a estar regalando Ya saben que yo soy millonario de Robux Y nada chicos Pues nada Estamos acá Estamos en mi perfil Como pueden ver acá Bien shido Bien shidorri Y una vez estando en nuestro perfil Chicos Ahora lo que vamos a ocupar Son dos códigos Los cuales se los voy a dejar en los comentarios En los primeros comentarios de este video Van a estar O sea, el primer comentario de este video Va a estar los dos códigos Que vamos a utilizar chicos Solamente ya saben No olviden darle like a ese comentario Que es muy importante chicos Todo denle like Al primer comentario Que va a estar ahí en el video O un comentario shido Ahí que mires en los comentarios Ahí también Que no sé Algún Alguien que se haya rifado Ahí con un comentario épico Pero ya saben Denle like a mi comentario Que estará en la descripción De este video Ahí en la parte de abajo Y por nada chicos Solamente se van los comentarios Estarán los dos códigos Que vamos a utilizar en esta ocasión Un código es súper épico O sea, es un increíble código Súper hacker Y otro es este Ya saben que yo O sea, yo la verdad No soy hacker Yo la verdad No sé nada No sé nada de hacks Ni nada de eso Y solamente les explico Las cosas Como es que se tienen que hacer Ya saben que tienen que ser Muy rápidos para esto Háganlo rápido Yo no sé Cuanto tiempo voy a durar Ya saben que Roblox Está muy pendiente de los hacks Hay muchos hackers Y todo eso Ya saben que esto Si yo mano hacker Así que no piensen Que yo les voy a decir No, es de que esto Algo de algoritmo Funciona para esto Y esto funciona No Yo les voy a explicar así De la manera más sencilla Para que me entiendan Y ya saben Sean bien los pasos Porque si no si es uno Es como si no hicieras nada O sea, esto es así Es procedimental Tienes que seguir los pasos Tal y como los hago Y te va a funcionar Así que Ya saben chicos También muy pendientes Del tema de que Esto Como les digo Son hacks Son cosas que O sea Roblox no las permite Por lo cual Está muy pendiente De todo esto Si tú No lo haces rápido Si tú En cuanto suba el video No lo haces rápido Posiblemente No te voy a garantizar De que dure mucho tiempo esto Porque obviamente Si tú eres desarrollador De un juego Y ves que hay un bug O hay algún glitch Obviamente lo que va a hacer Es parchar ese glitch Es lo más obvio Incluso como les digo Hay mucho hacker Incluso aquí les voy a poner Videos ahí Bien chidos Que tengo amigos hackers Y ya ustedes han visto Videos anteriores en el canal Y si o sea Hay muchos hackers Y todo eso Y Roblox está muy pendiente De ello Pero bueno Igual Siguen habiendo bugs Y en esta ocasión Les vengo trayendo un bug Ok Vamos a hacerlo primero Nos vamos a ir a perfil Ya les había dicho Aquí en perfil Vamos a borrar la url Y vamos a poner java Script Aquí nos aparece Y dos puntos Y les voy a dejar un código El código más chico En la descripción Ya saben que en los comentarios Ustedes van a ir a los comentarios De este video Van a tener el primer comentario Con los códigos Ustedes solamente denle like Y copien los códigos Y ya utilicenlo Es muy importante Denle like ahí en los comentarios También si tú Es un comentario chido En los videos Ahí no sé Algún suscriptor Que te haya gustado su comentario Denle like Y ya saben que los comentarios Con más likes regularmente Son los que ganan Robux Así que pues nada Todos ahí Estén apoyando mutuamente Y van a ganar muchos Robux Y bueno Estamos aquí en Javascript Vamos a pegar Pum Y ahora sí Le vamos a dar enter Ok Nos aparece acá Dice Welcome to Subscribe Ok Ok Lo que tenemos que hacer Solamente Nos dice aquí Que le damos ok Y lo que veo acá Le tenemos que dar en suscribirse Ok Ya le dimos ahí Ahora lo que vamos a hacer Solamente nos venimos por acá Vamos a Roblox A ver Vamos a Roblox Ahí está Perfecto Y aquí en Roblox Chicos Ahora tenemos que cargar una página Se puede decir que Oculta de Roblox No es como muy común Y es esta La que se llama Promo Coins Es esta página La cual es la que vamos a ocupar Y una vez que estemos aquí Chicos Como pueden ver aquí Nosotros podemos poner los códigos Y ya que estamos por acá En esta página tan loca Ahora lo que tenemos que hacer Solamente cliquemos Alguna parte blanca Le damos a inspeccionar Y ya saben que Todos los códigos Se los dejaré en los comentarios Así que pues solamente Vete a un comentario ahí De a los comentarios de acá abajo Es el primer código Que les dejaré Dale like Y copia el código Y utilízalo Ya saben Hágalo rápido Hágalo rápido Chicos Que si no No van a cansar Así que Hágalos cosas rápidas Así que pues nada Aquí vamos a pegar el código Que ya saben que Todos los códigos Se los dejaré en los comentarios Y le pegamos Y le damos Enter Perfecto Está funcionando Así que Bueno chicos Aquí nos va a dejar Un código Un código Como pueden ver Es el 90 60 93 Ese código chicos Es el que tenemos Que poner acá Es 49 60 93 Es 49 60 93 Ok Es 49 49 60 93 A ver WTF A ver 93 Perfecto Mucho ojo con eso Porque si no No nos va a funcionar Así que pues nada Ya tenemos esto Vamos a ver en ruin Y como pueden ver WTF Ya funcionó chicos Ya funcionó Perfecto 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 Ahora si está todo chido Ya saben No olviden dejar su like Para seguir traiendo más videos épicos Como esto Y ahora nos vamos a ir acá A catálogo Ok Vamos a irnos a catálogo Y una vez aquí en catálogo No sé la verdad Vamos a buscar algo No sé ¿Qué les interesa? Algo muy caro Vamos a darle acá En hide A low No sé la verdad Vamos a seleccionar esto No sé si vieron los rubux ahorita Pero como que WTF Está muy roto esto No sé si me alcance con esto No sé cuánto Cuánta cantidad Te agregue este código Pero vamos a darle por acá LOL ¿Qué pido? La concha De la lora LOL Voy a ponerme a comprar Un montón de cosas Y se las voy a regalar A todos ustedes Así que si tú quieres Una de estas cosas Deja tu like LOL El código está súper chido LOL Si tú quieres una de estas cosas Deja tu like En este video Y te la voy a mandar Así que para nada Todos alisten su tradeo Ya saben Si ustedes quieren que se la mande Solamente lo que tienen que hacer Chicos váyanse todos a mi perfil O sea Si tú Esto es aparte del video O sea Si tú quieres que te mande Una de estas cosas Solamente vete a mi perfil Sígueme Y envíame solicitud de amistad Y yo a todos mis amigos Les voy a estar mandando ahí Las cositas estas épicas Que acabo de desbloquearlo Y te voy a poner a comprar cosas Chicos 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 Voy a subir este video Para que ya ustedes aprovechen esto La verdad está súper loco Solamente quiero que se vayan Y lo utilicen LOL Está súper épico este código La verdad es que es el código más épico Yo digo que es el hack más épico Que he traído O sea Es que todos los hacks están épicos Así que Nada Si tú estás viendo este video No olvides irte rápido O sea No te vayas sin dejar tu like Para seguir trayendo más esto Y también Muy importante chicos Hagan muy bien los pasos Si tú no haces bien los pasos No te va a funcionar Así que hagan bien los pasos También les quiero comentar De que para todo esto Ya saben que es necesario Y que ustedes estén apoyando esto Ya saben Ahí estén apoyando con sus likes Comentarios Compartiendo Y chicos Espero que les guste Deja tu like Si quieres que te mande esto Comenta acá abajo Tu nombre de Roblox Si es el caso Que ya me tienes Ya me tienes agregado ahí En mi perfil O sea Si ya me tienes aquí Siguiéndome O eres un amigo mío Estaré aceptando a todos Así que por nada chicos Ustedes vayanme Aceptenme Y yo les voy a estar mandando Estas cositas bastante épicas Así que por nada chicos Estoy súper hypeado Así que no olviden No olviden chicos No olviden Así que chicos Vamos 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 Voy a subir este video rápido Para que ustedes ya lo tengan Y vayan a hacerlo rápido Ya saben Estén muy pendientes del canal Estamos subiendo hacks Muy seguidos Espero que dure mucho este hack Para que todos los utilicen Ya saben chicos Lo más importante Estar suscrito al canal Y tener las notificaciones activadas Para que así Cuando yo suba un nuevo hack Estén pendientísimos Y así o sea En cuanto lo subo Ustedes lo utilizan Y les va a funcionar Así que chicos Espero que a todos les funcione Suerte a todos Espero que sean rápidos Espero que ahí todos Tengan las notificaciones activadas Para que les funcione Porque esto está funcionando Como pueden ver Está súper épico Así que por ahí Os pido Ya saben No se olviden No se olviden dejar su like Y nada chicos Vayan 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 Utilícenlo ya ¡Suscríbete al canal!